El Ayuntamiento de Onda Rivía y el Departamento de Vivienda han formado el convenio por el que promueven las 25 viviendas de alquiler social de Muliate. Las viviendas están siendo construidas junto a las 170 viviendas en derecho de superficie. Las 25 casas que serán sorteadas en alquiler forman un bloque entero en Muliate y se prevé estén finalizadas para el otoño del 2012. Desde el Ayuntamiento se ha querido destacar la necesidad de realizar estas viviendas de alquiler social, que son las primeras que se construyen en Onda Rivía tras haber sorteado las viviendas de protección oficial a finales de enero. Las viviendas disponen de garaje y trastero y respecto a la renta de las mismas dependen de los metros cuadrados de cada una y de los ingresos económicos de los adjudicatarios. Por otra parte se espera que el plazo para inscribirse se abra próximamente. Se podrá hacer en Echevide, en el Servicio de Atención al Ciudadano y en el VAT del Ayuntamiento de Onda Rivía. También se podrá realizar en las entidades colaboradoras. En lo que a condiciones previas para presentarse al sorteo se refiere, una de las principales será estar empadronado en la localidad durante dos años contando desde la fecha de la firma del convenio. Asimismo será imprescindible estar inscrito en Echevide antes del 30 de noviembre del 2011 y es que el sorteo se realizará a principios del 2012. Por último destacar que las condiciones contractuales se revisan cada cinco años desde el Gobierno vasco. El primer año se establece una renta según las condiciones anteriormente relatadas. Luego cada año se va actualizando según el IPC y por último el quinto año se revisa.